Este es el playón de un hospital, 13 y 40 del mediodía. Dale play, por favor. Van a ver la cantidad de efectivos policiales que hay y en un momento determinado va a aparecer en escena el delincuente. Acá, parame acá, fíjense. Está sacado el delincuente. Sacado, pero fija, una moto allá, otra moto acá, un efectivo que lo lleva, otro que también lo custodia, uno más arriba. Dame de vuelta para seguir analizando la imagen. Pará un minutito ahí. Acá aparece una camilla. Claro, estaba tan descontrolado que seguramente le iban a poner la camilla, empiezan a aparecer médicos. Pero uno podría decir que los efectivos policiales lo tenían bien controlado. Sí, lo tenían controlado, claro. La persona esta claramente es un violento total. Bueno, ahora vas a ver que con las manos atrás logra de alguna manera extraerle el arma al policía y llegar a disparar. Avancemos con la imagen. Fijate, ahí está descontrolado, hay un efectivo policial. Mirá, parala ahí, parala ahí. Ya ahí. Está forcejeando con el policía y este es el policía, Leo. Entiendo que es el que lo tiene de atrás. El que se descuida y no se saca el arma o no le aleja el arma. Pero ahora lo van a poner sobre el caput del auto. Mirá. Paralo ahí, mirá. Paralo ahí. ¿Qué me decías, Leo? No, te decía eso. Las circunstancias que rodean a todo esta situación, hay que decirlo. Un hombre fuera de sí, un hombre de corpulento, un hombre de tamaño importante, por eso les costaba mucho a los policías controlarlo. En esa situación de nervios, en que llegan a la puerta de ahí, de este hospital, donde ustedes ven ahí que hay médicos, hay enfermeros, personal también de auxiliares de seguridad que hay aquí en el hospital. Bueno, ¿qué pasa? En esa circunstancia, este hombre descontrolado hace realmente una maniobra que es increíble, que es con las manos esposadas, y esto hay que remarcarlo, cuando lo están tratando de dominar, ve el arma del policía, la manotea, y con las manos esposadas empieza a hacer disparos. Uno directamente al cuerpo de este policía, y los otros dos también, pero le erra. Le termina rando. Solo un solo impacto le termina rando. Parate ahí, Leo, porque ya acá está sucediendo todo, Cata. Sí. Este efectivo policial se da cuenta de lo que está pasando, pero ya es tarde. Este es el que lo lleva. Ahora van a ver ustedes, cuando avancemos la imagen, que ya ahí manoteó el arma. Ya está. Ahí algo está pasando. Ya hay tres sobre el delincuente. Y a pesar de eso, logra girar y disparar, teniendo las manos esposadas. Esto sucede, repetimos, en el playón del hospital Mercante, en la puerta de un hospital público, cuando los efectivos policiales llevan a un delincuente. Muchos. Haciendo su procedimiento como lo tenían que hacer realmente. Ahora, este delincuente sabía manipular muy bien las armas, porque más allá de que algún disparo no va a uno de los agentes, disparar esposado... Es dificilísimo. Es dificilísimo. Bueno, lo logra, Cata. Fíjate. Y aparte... Dejá correr la imagen, ahí vuelvo, Leo. Mirá. Ahí ya... Mirá. Que tira como de espalda. Y ahí ya se dan cuenta que si no lo controlan más, no lo reducen más, ya la situación es más delicada. Ya aparece un efectivo policial corriendo. Es un desastre lo que pasó. Y que podría haber terminado, Leo, muy mal. Peor. Es que, mirá, las circunstancias... Hoy hablaba más temprano con el director médico de aquí del Mercante. El doctor me decía que, bueno, está vivo de milagro y con suerte. Si bien la bala atravesó intestino grueso, intestino delgado, finalmente no tocó ningún otro órgano vital que podría haber sido un desastre o alguna arteria que podría, a pesar de haber estado aquí en la puerta del hospital, y ustedes lo van a ver, cómo este policía se arrastra para pedir auxilio y tratar de que alguien rápidamente lo auxilie. Bueno, obviamente, hay unos médicos que lo llevaron a la terapia y allí lo operaron. A ver, uno podría pensar que se trató efectivamente de una negligencia a los efectivos policiales. Lo podemos analizar. Cata, marcabas vos que es un hombre violento. Claro, ahí en el título dice, ya tenía cinco denuncias. Cinco denuncias de violencia de género y por lo que estamos viendo que pasó, experiencia de manipulación de armas. Sí, o sea, un violento que aprovecha un pequeño descuido, porque la verdad que el operativo se daba, Leo, vos estás ahí en el mismo playón, ¿no? No, sí, es el mismo playón. A ver, si lo podemos recorrer. Esta es la calle, aquí es donde habitualmente entran las ambulancias, pero también entran las patrullas. Durante la mañana hemos visto varias llegar. Y se da esta circunstancia, que hoy también se lo preguntaba yo al director médico, es cómo sucede esto, que estos procedimientos necesariamente se hacen siempre en un hospital público. Es decir, tenés que hacer esto que se llama precario, que es examinar a un detenido, y que se dan circunstancias donde vos a una persona la detenés en un estado de violencia, en un estado sacado, y lo tenés que traer a un hospital para que un médico que está atendiendo le haga el examen para después poder trasladarlo a la comisaría. Claro, que... Pérame ahí, Leo. Bueno, finalmente quede detenido. Pérame ahí. Quiero volver un minuto, a ver si no lo volvemos loco al director, que le agradecemos mucho. Si puedo volver un minutito para atrás. Sí, para entender cómo hace. Porque realmente hay muchos agentes policiales ahí. Uno, dos, tres, cuatro, una moto. Ya acá lo tienen... O sea, son cinco personas que están alrededor de este delincuente esposado. Sí, el problema, Cata, se da cuando lo ponen en el capote del auto, de la camioneta. A ver si podemos ir atrás. Ahí logra... Sí. Mirá, cuando lo llevan ahí, cuando lo llevan ahí... Vos fijate, cuando lo ponen en el... Ahí ya cae, ahí ya le dispara. Pará un minutito ahí para entender. Este efectivo policial que se ve en el piso es el efectivo herido. Ya le dispararon acá. Por eso, ustedes ven que algunos efectivos policiales no saben si tirárselo encima porque se supone que tiene un arma. Claro. Pero todo se va a dar. Estamos yendo para atrás con la imagen para que ustedes puedan interpretar. Todo se va a dar. Este efectivo no está caído. Ahí se va a dar todo. Cuando llevan a este hombre al capote del auto, en un momento determinado logra de alguna manera sacarle el arma. Fíjense, ahí lo van a poner en el capote. Está esposado, está sin remera. Hay una moto policial, dos motos, cuatro efectivos. Preparan una camilla, hay una ambulancia. Es la explanada, el playón justamente del hospital mercante, del hospital público, allí justamente de José C. Paz. Ahora, la pregunta, Facu, es ¿qué más tenés que hacer ahí? Porque digo, está la policía, está esposado, están los médicos, estás en la puerta del hospital público. ¿Cómo controlás un violento así? ¿Qué más tiene que hacer? Ahí se va a dar. Esta velocidad es ideal para entender los movimientos porque miran para un lado, ya la situación es tensa. Sí, sí, porque está sacado el tipo. Por supuesto, por algún motivo lo van a intentar controlar y para controlarlo lo ponen contra el capote del auto. Y ahí van, mirá, ahí lo va a llevar, ahí lo va a llevar. No lo pueden controlar, lo ponen contra el auto y ahí, ahí es donde le manotea el arma. Y ahí le dispara. Una locura. ¿Y un chaleco de fuerza? Y bueno, no sé, o por lo menos la más controlada o tenerlo en una camilla, bueno, no. Ahí ya le disparó y ahí ya salen médicos y ahí ya directamente se le tiran encima para reducirlo. Lo logran controlar, aparece un efectivo policial más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya se llevan, Cata, entiendo, para adentro al policía herido. Claro. Vamos a ver el estado de salud del policía. Sí. Y Leo tiene nota para profundizar este tema. Reiteramos, sucedió en José C. Paz. Leo, ¿cuál es el estado del policía? Mira, el policía se encuentra fuera de peligro, pero le preguntábamos al director médico de aquí, del hospital Mercante, cuál era la situación y cómo se había dado, cómo ellos habían vivido toda esta situación en la puerta misma de este hospital. Bueno, el paciente se encuentra bien, digamos, fuera de peligro. Ya, bueno, todavía no pasó las 24 horas, va a ser alrededor de las 15 horas de ayer fueron, pero fue intervenido, pasó de la guardia al quirófano inmediatamente, de quirófano fue a terapia intensiva. Lo que se vio, bueno, que tenía dos orificios de entrada y salida del lado del derecho, del franco derecho, y que habían atravesado intestino, digamos, a nivel de colo transversal y de yeyuno. Y, bueno, se inspeccionó, si no había ningún otro tipo de herida interna, no fue necesario realizar transfusión sanguínea, digamos, no corrió riesgo. Y el paciente ahora está en condiciones de pasar a piso. Estamos evaluando por ahí de tenerlo 24 horas más en terapia, pero para, simplemente para observar nada más. Ya fue revisado nuevamente por los cirujanos para la curación de esta mañana. Así que está fuera de peligro y en buenas condiciones, digamos. Doctor, ¿qué nos puede decir con respecto a las circunstancias, porque sucedió en la parte de atrás del estacionamiento, digamos, del hospital, de cómo se dieron los hechos? ¿Qué nos puede comentar usted? Bueno, ese es el ingreso de las ambulancias y también, bueno, de los móviles policiales cuando traen este tipo de pacientes para la realización de lo que comúnmente se llama precario, ¿no? De hacer un análisis y un informe de qué estado está el detenido. Realmente nos llama mucho la atención, digamos, la habilidad que tuvo el detenido, ya que estaba esposado para sacarle un arma y efectuar disparos. Lo que estamos evaluando, porque lógicamente dentro del hospital también esto ha tenido una conmoción y tuve una reunión con la jefa de guardia y con algunos de los profesionales, de realizar un protocolo y elevarlo a las autoridades, a la comisaría, al comisario, con el cual tenemos muy buena relación acá en la zona, para, bueno, tomar algún tipo de medidas, porque esta desgracia tenemos que ser conscientes que fue una desgracia con suerte. Y una vez observada no podemos no tomar ningún tipo de medidas. Por lo tanto, porque ese mismo proyectil podría haber tocado algún otro órgano y para esta persona hubiera sido mucho más, claro, letal o con muchas más consecuencias. Bueno, Leo, y también uno piensa, escuchando al director médico, que le podría haber tocado a algún médico esto. Sí, por eso también dice, es una desgracia con suerte, porque está fuera de peligro el agente policial y por esto que vos decís, ¿no? Que le podría haber tocado a cualquier persona que estaba trabajando ahí, médico o otros agentes policiales, ¿no, Leo?